Tres libros recomendados para regalar a un fotógrafo estas navidades. La visión fotográfica, de Eduardo Moméñe, es un libro planteado como un curso de introducción a la fotografía. Necesitamos tener a mano un dispositivo con conexión a Internet para buscar aquellas palabras que encontraremos en negrita dentro del texto, autores, músicos, lugares, etc. y que servirán para adentrarnos mucho más en el tema propuesto. Un libro que no debe faltar en la biblioteca de cualquier aficionado o profesional de la fotografía. Sin miedo al flash, de José Antonio Fernández. Una guía válida tanto para el aficionado como para el profesional que incluye fotografías con esquemas de iluminación, diagramas, etc. y que te servirá para subir de nivel en el uso del flash de mano. El arte de la composición, de Fran Nieto. Este lo leí hace tiempo y no me acuerdo muy bien de qué iba, es broma jjjjj ideal para adentrarnos en el lenguaje de la fotografía, con ejemplos didácticos. Lo leí hace tiempo y me pareció el más flojo de los tres. Con cualquiera de estos tres libros acertarás de lleno.